El Colegio Elbecia, en sus más de 70 años, ha trabajado por consolidar la excelencia académica que destaca a los graduados de esta prestigiosa institución. Desde nuestro inicio, en 1949, nos hemos propuesto formar jóvenes felices y comprometidos con su entorno y el mundo, en un contexto bicultural multilingüe que ofrece una formación integral de alta calidad y cumple con los estándares educativos de Suiza y Colombia. Los estudiantes de Elbecia tienen la posibilidad de obtener una doble titulación, matura suiza y bachiller académico colombiano. El multilingüismo e inmersión cultural desde grupo de juegos hasta grado 12 en español y francés o español y alemán y adicionalmente se enseña el inglés desde tercero de primaria. De esta forma, nuestros estudiantes pueden presentar los diplomas de lenguas como el Sprach Diplom, DALF y adicionalmente el IELTS. Todo esto es un conjunto de fortalezas académicas que desarrollan en su vida escolar y les permite ingresar a las mejores universidades del mundo. El Colegio Elbecia, en 1992, fue declarado por el Gobierno Nacional de Colombia como Bien de Interés Cultural debido al valor patrimonial de su infraestructura diseñada por el arquitecto suizo Víctor Schmidt. Contamos con más de 34.500 metros cuadrados de superficie, con amplias zonas verdes, lúdicas y deportivas. Nuestras instalaciones se encuentran en constante evolución, satisfaciendo los retos pedagógicos que conllevan el avance del mundo. En 2019 se inauguró la primera fase del Plan Maestro y desde la fecha hemos seguido avanzando en la modernización de nuestra sede. Ahora nuestros estudiantes disfrutan de nuevos 4.500 metros cuadrados construidos, con 40 aulas adicionales, 3 laboratorios, 2 salones de música y arte, 2 tiendas y un moderno auditorio. Seguimos trabajando para completar el Plan Maestro, el proyecto más anhelado de nuestra institución. El Elbecia integra los planes de estudios suizos y colombianos, promoviendo el trabajo en equipo y la sana convivencia. Proponemos a nuestros estudiantes la experiencia de colegio internacional a través de la estadía lingüística. Hacemos parte de la Unión a lo largo del año escolar participamos en diferentes retos deportivos, que hacen parte del Plan Integral de nuestra institución. Consolidamos una comunidad unida y comprometida con los demás a través de diferentes actividades académicas, culturales y artísticas, como lo son el modelo de Naciones Unidas Swismund, la Semana Cultural, la Semana Verde, la Semana del Libro, la Agenda Cultural y la Noche de los Artistas. Adicionalmente, ofrecemos más de 40 actividades extracurriculares que pueden disfrutarse desde kinder hasta grado 12. Estamos comprometidos con el espíritu investigador y de búsqueda del conocimiento. Tenemos dos bibliotecas, la Casita de los Libros para los más jóvenes y el Centro de Investigación, que es el corazón de Elbecia. Nuestra comunidad tiene a su disposición más de 26.000 materiales bibliográficos y audiovisuales en diferentes idiomas como el español, francés, alemán e inglés. Y esta amplia oferta se encuentra en constante crecimiento, vinculando e-books y nuevos títulos para todos nuestros estudiantes. Contamos con un amplio comedor y un equipo de cocina que es liderado por una nutricionista, quienes le ofrecen a nuestra comunidad menús colombianos, suizos e internacionales, garantizando un equilibrio nutricional y la variedad del menú. Tenemos una flota de 17 buses, operados por personal calificado para asegurar un servicio seguro y confiable. Las rutas pueden ser monitoreadas en tiempo real por los padres, a través de la aplicación móvil del colegio, además de nuestro personal de seguridad, que siempre vela por el bienestar de todos nuestros estudiantes. Los egresados del Colegio Elbecia se destacan por sus altos valores éticos, fortalezas en diversas áreas del conocimiento, como humanidades y ciencias, comprometidos con los demás, su entorno y el medio ambiente. Con una visión clara de la vida que les permite alcanzar cada objetivo que se propongan a lo largo de ella. Colegio Elbecia. Más de 70 años de tradición e innovación.